Hola, soy Patricia de Phoenix Technology y hoy les voy a hablar sobre el casco First Due Technical Rescue SAR de búsqueda y rescate. Diseñado alrededor de nuestro legendario casco First Due, el First Due SAR tiene un peso ligero y una ala reducida para permitir el bajo perfil. Esto es esencial para que los bomberos puedan entrar a espacios confinados sin comprometer su seguridad ya que el casco más seguro es el que mantienes en la cabeza. El casco First Due SAR viene estándar con una cáscara termoplástica y ergonómica, un borde de elastómero termoplástico en la ala reducida, una suspensión exclusiva Phoenix y un barbiquejo. Aunque está diseñado para aplicaciones de rescate, es un casco de doble propósito que cumple con los estándares actuales NFPA 1971 y 1951 cuando se ordena con los componentes requeridos. Para obtener más información sobre este casco o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visite nuestra página web al www.phoenixfirehelmets.com